Uno de los problemas que creo que tenemos muchos de los que usamos anteojos es que la apertura de las patillas hace que la presión que ellas hacen sobre la parte detrás de las orejas no sea suficiente y los anteojos se nos estén resbalando. Una solución para ello es, ya que andamos en el aire libre, buscamos una ramita, un palito pequeñito y lo cortamos del tamaño necesario para colocarlo precisamente aquí en la bisagra. Entonces lo colocamos aquí de esta forma y entonces ya la patilla se cierra bastante. Vamos a poner el otro al otro lado, hay que ponerle a ambos lados para que sea simétrico a la forma de las patillas, ¿verdad? Entonces ya ahí está colocado también y las patillas, como ven, se cierran bastante. De esta forma el palillo con la humedad, si lo mojamos, él va a presionarse, pero ya los anteojos ya van a apretar en las orejas lo suficiente para que nos quede cómodo y no se nos estén deslizando hacia la punta de la nariz. Entonces, de esta forma ya queda el anteojo en una forma apropiada. Damoslo aquí. Ya nos están resbalando, nos están cayendo y quedan perfectamente bien. Los consejos son para acompañarle en el disfrute de la naturaleza, disfrute del aire libre. No se olvide activar la campanita, no se olvide de compartir y hacer los comentarios directamente aquí en el video. Muchas gracias.